Vive la más asombrosa migración sobre la tierra y la búsqueda de un hombre por resolver sus misterios. El vuelo de las monarca en el domo IMAX del SECUD. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias por ver el video.